Cifra son las tres cámaras Córdoba-Santa Fe-Entre Río, es la región centro. Un momento bastante difícil para la actividad primaria, el clima no acompañó. Para las etapas de engorde de tanto el vacuno como el porcino, con una crisis de precios o de valores en lo productivo, en el costo de los alimentos, muy grande, de pronto en una semana cambió todo. Hay muchas dificultades en el sector productivo para hacer negocios. No hay venta de maíz, no hay precio en los insumos. De ese punto de vista complicado y nosotros ya hablando de la industria, bueno, venimos de niveles de faena bastante interesantes, que eso es bueno para el presente, mar o para el futuro. Por ahí la mayor faena de ahora va a ser menor faena de después, sumado a los problemas de la sequía, que implica menos nacimiento, menos ternero, y después también la suba de costo que vamos teniendo, que con dificultades hasta para fijar precios, ¿no? En este momento comprar algunas cosas, no solo la materia prima que es la hacienda, que va a un precio, otro, las dificultades para hacer los negocios. Está bien el empleo, está bien, no para nada hubo despidos en ningún momento, porque la actividad acompañó. Lo que se necesita son políticas claras, consensuadas, sector público y privado, y seguridad jurídica por sobre todas las cosas, ordenamiento de las variables macroeconómicas. Nosotros allá por junio ya decíamos que entrada la primavera, tal vez octubre, iba a haber un recomodamiento de precios. También hoy estamos diciendo que en el 2024 hay una recomposición de la stock y que va a haber precios firmes. Lo raro sería que no hubiese reacomodamiento de precios. Lo que estamos viendo es parte de la economía volátil que estamos viviendo. Los precios de la producción, de la hacienda, que son los que marcan el precio de la carne, de la venta al público, necesariamente tienen que subir, porque el productor tiene que pagar sus costos y tiene que seguir haciendo ganadería. Y también nosotros tenemos que explicarle a la gente que para que haya un crecimiento del stock, del rodeo, de la mayor producción de kilos de carne, demanda tiempo, y mientras eso ocurre, hay que asumir que va a haber escasez de oferta y precios con firmeza. Tiene un efecto directo la sequía en la salida de hacienda de los campos, en muchos lados salida adelantada. Por un lado, tanto los terneros de invernada, que salieron en gran cantidad durante el invierno, o sea, no se hizo la recría, y en los vientres. O sea, mucha vaca que no se preñó fue a faena. O sea, hoy tenemos, este año con respecto al año pasado, un 14% más de hembras en faena. ¿Es un número alarmante ya? Es un número importante. Es un número importante. ¿Y cuál es esto, la importancia? Es el impacto que va a tener a futuro para la obtención de terneros 2024, y me animaría a decir también 2025, ya que esta sequía también impactó en las vacas, que no se llevan a vender, pero sí en los porcentajes de preñez. ¿Estamos hablando de un millón de terneros menos? Por lo menos ese es el número que estamos manejando, tal vez más. Esas son las estimaciones. La cantidad de novillos no se recuperó, o sea, año tras año vemos que va bajando la cantidad de novillos. Leve los últimos años, pero sigue bajando. Y eso termina siendo un problema para la industria frigorífica, para exportación, ¿no? Porque es la materia prima, y no llega a recuperarse el stock en los niveles que debiera para tener novillos suficientes. Esto de tener un país federal, normal, de defender a la producción y el trabajo, de sacarle el pie encima del campo, como él viene planteando. Creo que son cuestiones que hay que plantearlas a través de nuestros representantes en el Congreso, aliándonos con los que piensan más o menos lo mismo. Yo creo que hay una... Y yo, Maza o quien sea presidente o Milay, van a tener, obviamente, el respaldo nuestro desde el punto de vista del Congreso, si obviamente llevan adelante la agenda que nosotros tenemos para defender los intereses de la provincia y de la región centro, o del interior productivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!